SPRINT REACCIONA SPRINT REACCIONANDO A SPRINT BOT Este video que soy yo reaccionando a yo ¡Oh! Lo encontré, amigo, lo encontré Este video de yo reaccionando a yo reaccionando a yo ahora ¡Oh! Soy yo reaccionando a yo reaccionando a yo ¡Pero das una banda! Es como mi yo de hace una banda Capaz que me doy cuenta de las cosas que pasan Che, lo escucho bajito al video Si, se escucha muy bajito No, si, ahora ya lo entendí igualmente Ya no me acuerdo que video era, amigo Ya no me acuerdo que video era Ahora, en el video explicando me van a ver re duro Porque es la primera vez que lo explico encima Che, estaba re chopija en esa época Vale, ahora también estoy medio choper El mismo uso, boludo Igual tengo los lentes No sé dónde quedó ese buzo No sé dónde mierda habrá quedado ese buzo Pero mal, tenía el mismo buzo, mirá Sé dónde tengo esa remera, la encontré hace poco Capaz que me lo chorearon al buzo ese No, igual no era tan turbio Me suelen pasar cosas mucho más turbias Ah, mirá, ahí le va a subir el volumen A ver, le voy a subir el volumen Yo también lo escucho bajito, boludo Ah, pero ahora le subí al video Ok, era porque mi anterior yo Lo estaba escuchando bajito Así que ahora se va a escuchar bien Puede ser igual No tengo idea Ah, amigo, pensé que me lo habían donado recién a eso Nada, se escuchó muy bajito No podía ser A ver, le voy a subir el volumen a ver si yo lo tengo alto acá también ¿Yo lo tendré bajo? Ah, mirá, le podía subir más Esa risa Esa risa que hice en el video Es incómoda No es una risa de disfrute No, es como incómoda ¿Risa de disfrute? ¿Qué era esa palabra? Mirá, qué mierda acabo de ver Sí, de incomodidad Me explico para el ojete, boludo Me decir ¿Viste todo lo que? Che, me cambió la voz ¿Vieron la voz que tengo ahora? Incomodidad Antes tenía como la voz ¡Eh, viste! No, ¿cómo era? No, tengo la voz más o menos parecida Solamente que ahora como que La hago más fina algunas veces La hago más gruesa Sí, como que la varío mucho más a la voz Capaz que antes me costaba mucho más expresarme Esa, esa risa Es triste, era de la nada A ver, para Modo supremo Modo supremo Uh, este es buenísimo Sí, es verdad Es verdad, boludo Che, igual se escucha re bajito, mal Se escucha de fondo Una canción de De Easy A De trap, ¿no? Es buenísimo ¿Por qué te ves amarillo? No sé Ah, ¿me ven amarillo? O antes me veían amarillo Me pasaron Dijo Amigo, adivinó Sí, pelotudo, sí No, la verdad que ni Ey, ¿vieron que lo puse? Me veía amarillo antes 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 O sea, pero ahora no me ven amarillo, ¿no? A ver de qué color me ven ahora Ah, nada, me ven repiola ahora Bien Y antes era amarillo No, antes Antes usaba mucho la luz cálida, boludo Porque era tan blanquito Que usaba la luz cálida Para no parecer tan blanco, amigo Pero ahora ya acepté de ser blanco Y fue Nah, es mentira No me van a banear No me van a banear nunca No, sí, me banearon, amigo Sprint del pasado Me banearon, boludo Me banearon por puntos del canal, bro Te estoy advirtiendo, bro Que me banearon por puntos del canal Sacar a los amigos Pero bueno, por las dudas evite Te van a banear, hermano ¿En tu cocina qué querés? Dice uno por los beats ¿Qué mierda me pasa esto, boludo? Madre ¿Qué mierda me pasa eso, boludo? Ey, en esa época me pasaban videos muy de mierda Pero porque en esa época no los moderaban a los videos Entonces me pasaban cada pelotudez Amigo, me acuerdo cuando estaban de moda los memes de Dababy buenísimos Amigo, el video de Dababy es buenar Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos En esa época estaban muy llenos de videos de Dababy Dababy Abraham Lincoln Ah, era Dababy matando a Abraham Lincoln Amigo, me acabo de dar cuenta que era Dababy matando a Dababy Estaba lleno de estos videos Che, ¿puedo hacer un video de esto para shorts de YouTube? A ver cómo funcionan los shorts de YouTube en mi canal Sí, amigo, era buenarda igual la recopilación de Dababy ¿Sabés los tiktoks que me aparecen de Dababy, boludo? Esto es re turbio Muy turbio Amigo, re turbio, está como el dragón chupando una pija y después le están metiendo Bueno, sí En realidad no está chupando una pija Está con el ender, claro Sí, el otro sprint entendió, boludo Claro, porque estaba diciendo cualquier cosa ¿Por qué lo explicaba? Pero estaba siendo re explícito de la nada Está chupando una pija y no está chupando una pija, boludo Porque suena como re explícito Y abría el cofre y había una banda de diamantes Nada que ver Dababy apareció de la nada, de nuevo Dababy Che, pará, le iban re bien a mi video en esa época, boludo Hace tres horas, 256.000 reproducciones Y era una A con cosito, boludo Igual en esta época ponía Hacía muchos videos así de esta onda Podría volver a esa onda de videos Tipo que ponía cualquier cosa y era un juego totalmente random ¿Qué regalaba? Ah, en ese momento regalaba cosas Tipo sonidos Para mí que Dababy hace tipo full reciclado de cosas así, boludo Para mí reba esa Ya no sé cuál es el verdadero Cualquier cosa Che, pero por qué este video reaccionando Eran reacciones tipo a videos de Dababy nomás Tipo estaba viendo una compilación de Dababy Ey, estamos todos de acuerdo que el primer sprint que estaba reaccionando Estaba como mega hiper duro O sea, estaba nomás así Y me reía No, es que creo que estaba en la pija Capaz que estaba reaccionando este video Ponerla como a las 3 de la mañana Ah, no me lo donaron a mí, la concha de mi madre Sí, yo también pensé que me lo habían donado a mí Yo no pensé que me lo donaron a mí Porque la verdad que las alertas de beat acá son de 200 bits Así que hubiera hecho un ruido diferente Pony Ahora hay alguien que me los dé, boludo, dale Hay alguien que me dé los 20 bits, porfa, dale Uy, acá usaba el de A, boludo ¿Se acuerdan cuando usaba el de A? Esa baby Amigo, este chabón satura una banda al micrófono Y sí, para la gracia Es el humor Amigo, me hace mierda lo oye O sea, no, le bajo el volumen y ya está Amigo, literalmente acá se pueden dar cuenta De que si hubiera visto el video Tipo, siempre voy a decir los mismos comentarios Soy un pelotudo Con el sprint del pasado O parecido Lo tenía re pegado en esa época, amigo Es que el problema es que a mí las palabras se me pegan mucho Si tengo mucho gente a mi alrededor que la uso Y que la usa Y en esa época mis amigos usaban una banda del NDA Y entonces me lo re pegaron, amigo Ahora es como que, como no me junto mucho con gente Tipo, es como que no se me pega ninguna palabra Y la única palabra que tengo como media pegada en mi cabeza Cuando streameo es boludo Que la digo cada dos segundos Pero eso es manual O sea, eso es tradicional argentino Ya está, me pudrí, boludo Mucho de la vez Sí, yo también me pudrí, chao Video de mierda Nos vemos A ver qué pasa acá Uh, el rayo McQueen Amigo, nunca me voy a, nunca voy a poder parar de reírme del rayo McQueen Es buenísimo, boludo El rayo McQueen